El Cero es un segundo inicio para nosotros. Hacer que Dolores de Lino sea el grupo que nunca ha tenido el Perú. Radio Criminal, para empezar. Claro, lo que queremos es tocar, no menos. Las consecuencias se van a dar de acuerdo a cómo toquemos, no sé. Solo sabemos que hoy día vamos a tocar, mañana no sé. Fuerte, rara y chévere. En las vejillas de mi vida. Totalmente experimental. Un trabajo porque no hay nada preestablecido. Yo no creo en los límites. No existe. El Cero es un grupo que se manifiesta de distintas maneras. ¡Somos la barra maldita! ¡Somos la barra maldita! Estamos rejuntándonos por una cuestión de chamba, ¿no? Por una cuestión de comuna, si quieres llamarlo así. De comuna subte. Que el leucemia se juntó un poco por eso, no sé, era el único, uno de esos pocos grupos que pueden obtener una cierta cobertura a nivel prensa, a nivel de repente radial, inclusive, ¿no? Entonces, aprovechar eso en pro de toda la movida, ¿no? Para qué pasa, ¿no? ¡El cabal sobre la herida! ¡Fuerte! Rara Y chévere En las vejimias de mi vida Totalmente experimental Un trabajo porque no hay nada preestablecido Yo no creo en los límites No existen No ni las vejimias de mi vida He100 Bien